Bueno, ahora que han pasado las navidades, las comilonas, bueno, no has sentido como que tú te has transformado, como que has evolucionado a un ser superior, a un ser un poco más grande, igual no de alto, igual un poco de ancho, igual un poco tordo, igual un poco gordáceo, igual has conseguido que la órbita de la Tierra cambie porque has comido demasiado, no te preocupes, eso le pasa a todo el mundo. Y tenemos que solucionarlo, ¿y cómo lo podemos solucionar? Con un juego. Así que vamos a jugar un gameplay de cómo engordar, así que vamos para allá. Necesito dejar de comer dulce. El siguiente juego lo he cogido de una página que se llama Juegos Adelgazar Gordas, o sea, yo creo que esto... O sea, tiene buen nombre, o sea, a mí me atrae este nombre. Vamos adelante. Mi nombre... Tordo. Cuando digo que alguien es tordo, quiero decir que alguien es gordáceo, gordo, mucha grasa, mucha masa, nada músculo. Vamos adelante, jugar, jugar. Tordo. Diet. Ya la música nos invita un poco a correr por el campo, que en realidad es lo que tenemos que hacer para adelgazar, hacer deporte, ejercicio. No solamente comer menos mierda, sino moverse mucho, que cuesta mucho con el frío. Porque si tú ives en un invierno, porque igual si ives en un verano, pues, ah, eso es fácil. Pero si ives en un invierno te va a costar mucho moverte. Pero bueno, adelante, vamos. Comenzar. Un día en la habitación de Bob. Es tan guay. Buah, quieres ser como Superman, que el símbolo ese era un poco iluminati. ¿Por qué lloras tanto? ¿Ha salido un superhéroe del libro? No pasa nada, chico. Mucha gente es gordo. Yo qué sé, no sé lo que... ¿Cómo odio a los Yorikas? Ya sé. ¿Quieres unos pantalones cortos extravagantes? Uy, lo siento. Joder, los diálogos van rápido, eh. Deja de llorar. ¡Hijo puta! ¡Quiero ser delgado! ¡Sí! Ah, ya sé qué hacer. Necesitas... Correr. Lo que necesitas es... A ver, mueve el cuerpo. Madre mía, madre mía, qué graficazos. 18, 19 metros. Vale, a ver, eh... Y así, chicos, así es como no se juega. Vale, no sé, no sé por qué no había funcionado. Está loco el grito este, ¿no? Como soy Crash Bandicoot, pero me he hecho humano. Vale, hostia. Va demasiado rápido, ¿no? Voy haciendo la croqueta y todo. ¡Hostias! ¡Joder! 285 metros. Tenemos que superar esta marca. Vamos a intentarlo otra vez más. Enviar. No, enviar no. Enviar. Ándela. Volver a intentar, por favor. Tenemos que ser... Llegar a 120 kilómetros por hora y convertirnos en un monoplaza. Monoplaza son más rápidos. Bueno, da igual, eh. Bueno, convertirme en un coche siempre he querido ser en la puta vida. Así que vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Ay, 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 ay. Las palomas no hacen más que despistar. Las cosas como son. Están tocando los cojones. Pero esto va tan rápido que no se dedique. Pero, ¿me he dado la misma? Ah, no. 480 metros. Vale, vale. Volvamos a intentar, volvamos a intentar. Último intento, señores. Esta vez me lo voy a pasar. No parece muy difícil el juego. Lo que pasa es que tienes que tener una habilidad mental para ver las cosas muy rápido. Sobre todo cuando llegas a una velocidad que ya... Ya tus reflejos ya no son tan buenos. Es que ser gordo y adelgazar es muy difícil. Porque te puedes comer miles de ostátuculos. Como ahora mismo te has comido un obstáculo. ¿Qué no ves? ¿Qué tienes demasiado azúcar en los ojos, coño? Las princesitas también necesitan adelgazar. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Poder entrar en sus vestidos de princesitas? ¿Qué pasa cuando juntas Frozen? ¿Y gordos? O sea, yo no sé por qué juego estos juegos. No, no. Lazy's Elsa Lost Way. Oh, my sister, gorda. Ok. Bueno. Ay, Dios mío. No sé ni cómo se juega este juego. Eh, sí, estás bastante tordita, hija mía. Pues tómate un copo de nieve. Yo qué sé. ¿Y esto? ¿Por qué con esto se supone que adelgazas? Haciendo muñecos de nieve. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? What the fuck? ¿Qué ha pasado? ¿Puple? Pero... ¿Coño? ¡Ah, estás convirtiéndote una gorda! ¡Ah, no adelgaza, hija puta! Mira, pues vamos a pasar a... A comer un... Pero esto no adelgaza, tío. Eh... ¿Qué pa...? No entiendo, tío. No, te juro que yo no entiendo este juego. ¡Hasta la mierda! ¡Hasta la mierda! ¡Vale! ¡Estoy mutada! ¡Me quedo! ¡Go to gym! ¡Go to gym! ¡Primera semana para el gym! ¡Necesito saltar a comba! ¡Pero esta vez sí que me eché la bronca a mi hermana! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Estoy sudando como una puerca! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Quiero terminar de correr! He completado. Ahora, tómate un poquito de agua. En la música entra en bucle. Paso de cantar más y hacer ridículo. Eh... Eh... ¡Qué juego más difícil, por favor! Venga, bebe más agua porque siempre hay que beber mucha agua. Siempre entre ejercicio y ejercicio para que el vientre se te... Se te llene. Pero estamos convirtiéndonos en una princesa delgada, coño. ¡Es lo que queremos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vida, no se mueve el obrazo! ¡No se mueve el obrazo! Ahí estamos. Completado. Bebe más agua. Estamos viendo que vamos adelgazando mucho y entonces... Yo estoy muy contento de eso. ¡Vamos! Una cosa que se hace mucho la gente cuando es Navidad es... A la vuelta me apunto a gimnasio y es cuando los gimnasios ganan de verdaderamente dinero después de las Navidades. Bueno, ya estoy... Ya estoy jamonilla, ¿no? Vamos a ver. Está... Semana 3. Estamos a punto ya, ¿eh? Estamos a caldo. ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Y bebe más agua! Si es que... Con las músicas... Bailas... Ya está. Bailar también es muy buena idea. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a conseguir mi objetivo. Ser una princesa esmelta, coño. Bebe más agua. Bebe. No sé si es agua o si es semen. Pero te está sentando muy bien. ¡One, two, two! ¡Beef, four, un,ter! ¡Madre mía! Ya estamos aquí ya en el top, ¿eh? ¡Joder! ¡Ya me puedo vestir! ¡Wow! ¡Me puedo poner vestiditos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Por favor! La tiara esta... No sé cómo se llama. Los pendiencitos de hielo. Y las botas esta resulona. ¡Wow! ¡Madre mía! Y esto... Creía que eran objetos, pero son como estanterías. ¿Esto qué es? O yo qué sé. ¿Y si le doy a la X? ¡Oh, no, no! Desaparecen cosas. Si das a las X. ¡Next! ¡Venga! Y puedo fardar de chulo. ¿Eh? Siempre tan mona. Esto es un mensaje para todos vosotros. Todos. Todos podéis ser Elsa. ¡Todos! Me roto la nuca. Me roto la nuca. Me roto la nuca. ¡Sí! Me roto la nuca.